Ahí tenéis, amigos de vagamundos, lo sencillo, emotivo y maravilloso que es tocar una ballina gris que además me maravilla porque el bebé ya es casi tan grande como la lancha y la madre mucho más grande, por supuesto, y no tocan ni dan un golpe, son súper cuidadosos. ¡Hasta pronto!